El barrio El Carmen y de colonias circunvecinas de Teciután impidieron el inicio de la obra de cercado de un tramo de la calle Negromante y por lo mismo se mantienen a la expectativa con guardias día y noche para evitar que el ayuntamiento cierre la vialidad que da acceso a la iglesia del mismo nombre. La vía de comunicación que la comuna pretende cerrar para no permitir el acceso de vehículos tiene más de 350 años de antigüedad y para lo cual han solicitado la colaboración ciudadana mediante firmas en donde demuestra su inconformidad por la obra proyectada. Desde la tarde del anterior martes un grupo de ciudadanos del lugar encabezados por la empresaria Mercedes González Molina se apostaron en la intersección de la calle Negromante y la avenida Rafael Avila Camacho en donde realizaron un cerco humano y colocaron de inmediato una lona en la que describen estar unidos en torno a El Carmen como un barrio presidente de mucha historia y cultura. Bueno, no, cada quien, queremos, sí queremos alubrados, sí queremos seguridad, no queremos bardas, no queremos que nos cierren este camino que por más de 250 años hemos tenido acceso y que nos pregunten, estamos esperando al presidente municipal desde ayer que quedó a las 6 de la tarde de venir, le llamamos tres veces, tres mensajes y hasta ahorita no ha venido, no nos ha convocado. Pues no sé, a lo mejor quieren hacer obras en el parque que no nos han consultado a los que vivimos aquí, somos vecinos del Carmen y queremos que nos informen cuáles son sus planes y nosotros decidimos si queremos o no queremos lo que ellos quieren hacer, si quieren construir un edificio de 5 pisos para un estacionamiento que nos pregunten si queremos parque o edificio y si queremos que nos enrejen el paso, no queremos que cierren este acceso que por 350 años ha estado. que nos diga que beneficio le va a traer a la comunidad cerrar esta calle, que nos explique, lo estamos esperando desde ayer. Y si no viene aquí vamos a estar porque tienen órdenes, los de obras, de hacer la obra a la una de la mañana, pero aquí vamos a estar velando, entonces solicitamos cada dos horas que haya permanentemente una guardia, ya los de la guardia de honor de la Virgen del Carmen nos están apoyando, desde el padre, desde el padre y todos los vecinos, estamos haciendo guardia cada dos horas, por si se quieren venir aquí vamos a velar a nuestros muertos, todas las actividades que siguen, pero pues aquí con la Virgen, los de la guardia van a poner aquí a la Virgen, porque es a ella la que están afectando, y a todos los vecinos, pero principalmente el paso a la Virgen, están cerrando el paso a la Virgen, y con la Virgen que no se metan, porque es nuestra Virgen de toda la diócesis de Papantla. La justificación del gobierno municipal, es que en ese tramo de la calle Negromantes, se estacionan vehículos extraños por las noches y madrugadas, lo que deja vulnerable la seguridad de los vecinos, no obstante, los inconformes entre lugareños guardias de la Virgen del Carmen y allegados a la iglesia, mencionan que con esa acción no logran ningún avance.